Con una inversión de 360 millones de pesos, Six Flags México abrió el parque acuático Hurricane Harbour Huastepec. El día de hoy, Six Flags Hurricane Harbour Huastepec abre sus puertas y podrá recibir a sus visitantes a partir del 1 de junio. Este bello parque podrá recibir cientos de miles de visitantes locales, nacionales e internacionales durante los más de 200 días de operación durante todo el año. Esta inversión millonaria es sólo el comienzo, ya que Six Flags se compromete a ofrecer a sus visitantes nuevos juegos y atracciones cada año. Los visitantes podrán disfrutar de emociones extremas en sus más de 13 atracciones, incluyendo Tornado y Big Surf, así como de un área completamente diseñada para el entretenimiento familiar. Después de haber otorgado una concesión a Six Flags para operar el parque acuático, el IMSS obtendrá ingresos por casi 500 millones de pesos durante 20 años. El centro vacacional fue inaugurado en 1964 por el presidente Adolfo López Mateos, y después de permanecer cerrado desde 2011, la empresa ganó la licitación para operarlo. Este atractivo turístico tendrá capacidad para recibir a 12.000 visitantes al día en 27 hectáreas, con diversas atracciones acuáticas, restaurantes y tiendas. Generará 2.300 nuevos empleos. Con información de Carlos Trejo e imágenes de Enrique Romero. Enviados. Notimex.